Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Envían recomendaciones para que den información a los familiares acerca de los pacientes de COVID-19. Si lo manifestó la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Sí, el día viernes nosotros estuvimos enviando recomendaciones al director del Hospital Nacional Nicolás Sacruz, al doctor Le Wismeta y al director del Hospital de Lix en el departamento de Jalapa. Esto a consecuencia de varias peticiones realizadas a esta auxiliatura departamental e inconformidad presentadas por ciudadanos que tienen amigos, vecinos y por supuesto familiares dentro del área de COVID en estos centros asistenciales y no tienen información acerca de la evolución de sus pacientes principalmente en el área de COVID. Es así como el día viernes emitieron estas recomendaciones. Esperamos que las instituciones, tanto el Hospital Nacional de Jalapa como el Hospital de Lix, puedan establecer un canal de comunicación directa de información a los familiares que tienen algún paciente internado en estos centros hospitalarios porque desconocen y recordemos que también el derecho a la salud es un derecho humano importante que no solo se debe de otorgar con cuidados especiales, con buen servicio, con medicamentos, sino también en temas de pandemia pues los familiares deben estar informados por parte de los servicios de salud. Ahora licenciada, realmente hoy por hoy un paciente de COVID entra al hospital, ellos lo único que pueden esperar es la noticia si ya salió del problema o que ya haya fallecido. O sea, es una situación difícil para la familia. No conocen la evolución y por el tema de la pandemia la familia no puede visitar, no puede acercarse, están únicamente siendo atendidos por el personal médico que sabemos que es su mejor esfuerzo, conocemos las limitaciones que el hospital tiene, conocemos la falta de personal de insumo, la falta de oxígeno, conocemos que hay personas en Jalapa, empresarios que han apoyado en el transporte del oxígeno porque este hospital de Jalapa, según informaron, no tiene el presupuesto para poder hacer estos traslados de oxígeno de esa capa al hospital de Jalapa. Pero en ese sentido, obviamente vamos a seguir nosotros recomendando porque la situación de pandemia es bien compleja y los ciudadanos, los familiares de los pacientes con COVID internos en el Hospital Nacional, pues no tienen información, los internan y están a espera a ver qué pasa para cumplir con los 14 días que establece el Hospital Nacional para poder restablecerlos, pero en el transcurso de esos días información los familiares no la tienen. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.